Para afinar los detalles de la caravana del Zorro, la cual saldrá el 7 de febrero de la Plaza de la Constitución hacia Esquipulas, Chiquimula, los organizadores de la actividad se reunieron con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. El titular de la cartera del interior expresó que las medidas de seguridad se implementarán en todo el recorrido. Para ello se instalarán puestos de control de tránsito para auxiliar a los motoristas. Vamos a tener varios puestos de control, vamos a trabajar con Conred, con Conred ya lo dijo Eddie, va a haber una conferencia la próxima semana para ver todo en su conjunto, pero en el tema del control de tránsito, de los puntos de control por cualquier auxilio del lado nuestro y sobre todo las medidas de seguridad que vamos a implementar en Esquipulas el sábado y domingo es esencial para nosotros para que todo esté en orden y por supuesto tratemos de que el evento como ha sido la llamada tradicional de los máximos dirigentes, en este caso de Eddie y de su grupo, es que se respeten las leyes de tránsito. López Bonilla agregó que se pondrán a disposición 400 agentes de la policía de tránsito y los efectivos de las comisarías que se encuentran en la ruta de la caravana. Eddie Villadeleón, organizador de esa romería, hizo un llamado a respetar las señales de tránsito. Este año el objetivo es que la caravana del zorro entre a los récord Guinness. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.